Bueno, yo tengo que empezar hablando de los cinco años de Natumalta, porque en 2019 Central Cervecera se lanza al agua de este segmento y quiero saber qué ha pasado en estos cinco años. Por supuesto. Yo le cuento que Central Cervecera de Colombia es una compañía que lleva diez años como compañía, cinco años con nuestra planta propia y con una misión muy clara y es la de transformar el mercado cervecero y maltero en Colombia. Yo le cuento que para Natumalta la grandeza es un concepto que va más allá de cualquier concepción de edad, que va más allá de cualquier concepción de tamaño. La grandeza para Natumalta es una actitud y es una actitud que busca romper un poquito el estereotipo que a los colombianos nos han metido en la cabeza de que grande es solamente el número uno, grande es solamente el campeón, grande es el que hace la gran proeza. Y Natumalta está en el mercado colombiano para decirle a todos los colombianos que la grandeza es una actitud que se construye todos los días, día a día. Grandeza es la actitud que tiene una madre soltera con dos hijos al levantarse a las cuatro de la mañana a preparar la lonchera de sus hijos para llevarlos al colegio y buscar que sean mejores personas todos los días y después de hacer eso se va a trabajar y a buscarse la vida. Esa es la grandeza de la que hablan a Natumalta.